Yo soy la audacia Tú eres la calma Yo soy el fuego Tú eres el agua Yo soy el pájaro Que siempre canta Tú el equilibrio Que me hace falta Yo soy la noche Tú eres el día Yo soy silencio Tú la alegría Yo soy la duda Tú la confianza Pero te quiero Y eso me alcanza Necesito de ti Como el barco del mar Somos tan para cual Un premio ideal del amor Y por eso te quiero Necesito de ti Como el barco del mar Somos tan para cual Un premio ideal del amor Y por eso te quiero Yo soy el leño Tú eres la llama La que me enciende En cuerpo y alma Yo soy velero Tú eres el viento El que me lleva Siempre a buen puerto Necesito de ti Necesito de ti Como el barco del mar Somos tan para cual Un premio ideal del amor Y por eso te quiero Necesito de ti Como el barco del mar Somos tan para cual Un premio ideal del amor Y por eso te quiero Necesito de ti Necesito de ti Como el barco del mar Somos tan para cual Un premio ideal del amor Y por eso te quiero Amor 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 Y por eso te quiero Y por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero Amor 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 Gracias por ver el video.